Bueno, ya estamos conectados con el economista Pablo Lavado, especialista en temas de salud y director de la maestría de Economía de la Universidad del Pacífico. Profesor Lavado, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Omar. Un gusto. Feliz año. Feliz año, profesor. Y en principio, preguntarle lo que yo ponía antes de la pausa. Llegamos a los acuerdos, van a venir las vacunas, llega este primer lote de un millón de dosis. Que entendemos no debería ser muy complicado para todo el proceso de distribución y de aplicación. Pero ya cuando empiecen a llegar lotes más grandes para empezar a vacunar masivamente, ¿qué se debe hacer? ¿Se cuentan con los recursos necesarios? ¿Quiénes deben estar preparados? Primero debemos destacar las buenas noticias que hemos recibido hoy día por parte del presidente. Y es una noticia que estábamos esperando hace tiempo, que las vacunas ya van a llegar. Eso hay que destacar. Ahora hay que empezar a pensar cómo se van a distribuir estas vacunas, ¿no? En cuanto se empiecen a llegar. Esperemos que las vacunas de AstraZeneca lleguen antes de septiembre. Esa es la expectativa. Y cuando lleguen, ¿cómo se van a distribuir? Ya en otros países, en España, en Estados Unidos, en el Reino Unido, hay protocolos. La Universidad John Hopkins también ha planteado protocolos. La Organización Mundial de la Salud también ha planteado protocolos. Y en todos estos coincide el mensaje que los primeros que deberían recibir son aquellos profesionales de salud que están en la primera línea. Y aquellas personas que están más expuestas y que los mayores de 65 años de edad. Y aquellas personas con estado de salud que presentan comorbilidades, ¿no? Porque son todas estas personas las que tienen una mayor probabilidad de exposición, de contagio y, finalmente, de fallecimiento. En un segundo momento, estos protocolos mencionan que también hay que buscar dos objetivos. Promover la salud pública y también promover el bienestar socioeconómico. Y en esta búsqueda del bienestar socioeconómico hay dos grandes líneas que hay que ver cómo se van a implementar. Uno, son aquellas personas que están trabajando en actividades esenciales, como la producción y la distribución de alimentos, el transporte. En el caso del Perú, la minería, la agricultura. Y la segunda línea es la vulnerabilidad social. No, aquellas personas que viven en ambientes en donde hay una gran exposición al contagio y que no tienen acceso fácil a servicios de salud. Entonces, aquí el reto va a ser importante para el caso peruano, puesto que no tenemos una base de datos que contenga información acerca del estado de salud de cada una de las personas y acerca de la ocupación de cada una de las personas. Ya se ha hecho un gran esfuerzo para tener una base de datos para la entrega de las transferencias económicas por emergencia. Esto debería usarse como base y complementarse con las bases de datos que se tienen en los sistemas de salud y también en el Ministerio de Trabajo. Ahora, este proceso... Date cuenta, perdón, Omar, date cuenta que lo que te estoy mencionando induce a pensar a que aquellas personas de las cuales se tenga mayor información acerca de su ocupación podrían tener la mayor probabilidad de vacunarse. Y estamos hablando entonces del sector formal. Y qué del sector informal, aquellas personas que no tenemos información precisa acerca de en qué sector se están desempeñando. Y justo eso le quería preguntar, profesor Lavado, si es que todo este proceso... Porque yo imagino que... Bueno, es imposible imaginarse dado lo que sabemos hasta el día de hoy. Entendemos que hay mucha gente todavía, y ese es otro tema complejo, que dice que no se vacunaría, y no es un fenómeno solo en el Perú, sino lo vemos en España, lo vemos en varios países, de gente que se siente escéptica todavía a todo lo que va a ser el proceso de vacunación, hay mucho temor y tiene que ver ya con un tema de información. ¿Cómo empezamos a vencer eso? Porque la idea para que esto sea efectivo y acorralar al virus y eliminarlo, es que la mayor cantidad de la población se vacune. Pero si mal no recuerdo, en la última encuesta que hizo Ipsos, veíamos que había aumentado de manera significativa, de un 20, si mal no recuerdo, un 44% de los que decían que no se vacunarían. Yo creo que hay dos fuentes de... En esa encuesta de Ipsos hay dos fuentes de incertidumbre. La primera fuente de incertidumbre es que no se sabía cuál iba a ser la efectividad de las vacunas que iban a llegar. Pero creo que tenemos certeza de la efectividad de las vacunas que van a llegar. Los expertos han mencionado que son vacunas que tienen altos grados de efectividad, por encima del 80%, y que esto no es malo. Y que ya en los ensayos clínicos, pero que en el campo, han mostrado incluso una efectividad mayor. Y el segundo grado de incertidumbre es probablemente el desconocimiento o la desinformación que hay con respecto a todos los procesos de vacunación en general. Efectivamente, las campañas de comunicación deben apuntar a eliminar estos sesgos cognitivos que tienen las personas acerca de lo que significa vacunarse. Los expertos mencionan que la vacuna es esencialmente segura. Y yo creo que el gobierno, tanto el gobierno como el sector privado, la academia, las universidades, los think tanks, deberían formar todo un bloque de comunicación en pro de la vacunación contra el COVID-19. Ahora, lo que les quería preguntar en realidad antes de esto, porque me hizo recordar el estudio de Ipsos, y dije, claro, lamentablemente ahí todavía tenemos mucho que hacer en cuanto a la información. Pero preguntarle si este proceso de vacunación que va a ser masivo, entiendo, en los próximos meses, cuando empiecen a llegar los lotes de los diferentes laboratorios, podría servir además para empezar a recolectar información de las personas a las que vamos a vacunar, saber qué hacen, en qué trabajan. No sé si podamos aprovechar todo el proceso de vacunación a favor para empezar a desarrollar ciertas políticas públicas de salud o de otro tipo. Sí, de hecho, esto que mencionas no va a empezar con el tema de la vacunación, sino que también ha empezado con el tema de la transferencia de los bonos por emergencia. Exacto, sí. Si comparamos la información que manejamos de marzo del 2020 a enero del 2021, la información es mucho más rica, mucho más completa. Ya se han, de alguna manera, ya se ha hecho que conversen las bases de datos de RENIEC, INI, MIDIS y MTP y SUNAT. Y ahora, un paso adicional es empezar que converse esta información con el tema de los estados de salud. Y acá, pues, el paso va a ser gigantesco, porque entre medias lo que deberíamos impulsar es información que interopere entre los distintos sistemas de salud, digitalización de la información de salud, historia clínica electrónica. Y para el tema de la ocupación, bueno, esa información, algo de esa información está en el censo de población, pero una de las características del mercado laboral peruano es que hay mucha rotación y hay mucho cambio de sector a sector, sobre todo en el sector informal y transiciones entre la formalidad e informalidad. Esto debería, pues, ayudar a que el Estado se acerque a las personas, pero que también las personas vean esto como que es necesario tener un vínculo y un acercamiento con el Estado para aprovechar estos beneficios y estas oportunidades que se presentan ante situaciones de emergencia. Ahora, un tema que generaba mucha polémica tenía que ver con el valor, el precio de estas vacunas. Sabemos que en función del laboratorio la vacuna cambia de precio, pero solo debería ser el Estado el que reparta, el que aplique las vacunas. ¿Se le debería abrir la cancha, las clínicas privadas para que adquieran las vacunas? ¿O esto sería peligroso? ¿Cuál sería el análisis? Bueno, yo creo que la provisión de la vacuna debe estar abierta para todos los agentes, ya sea el sector privado o el sector público. Yo creo que en nuestra sociedad no podemos dicotomizar y trabajar por cuerdas separadas entre el sector privado y el sector público para la provisión de un bien. Si en algunas oportunidades o en algunas zonas o en algunos escenarios la provisión de la vacuna por parte del sector privado es más rápida y más eficiente, bienvenido sea. Y por otro lado, la provisión de la vacuna por parte del sector público atendiendo estas prioridades que se han mencionado. Definitivamente en el tema de salud pública y sobre todo en el combate contra este virus, el sector público y el sector privado deben trabajar de la mano. Esto ha tenido que ser una regla desde el día cero, desde que conocimos al paciente cero. Pero nunca es tarde para empezar a alinear expectativas, intereses, a alinear metas y sobre todo en este 2021 que todavía estamos combatiendo el virus y estamos planificando la distribución y logística de las vacunas. Ahora, una última pregunta, profesor Lavado, un poquito alejada de este tema, no tanto. Ya se ha hablado, la ministra Pilar Macete hablaba de un rebrote, hablaba de ya ciertos indicios de una segunda ola. El Colegio Médico del Perú dice que en Piura, en Lambayeque, ya se puede hablar de una segunda ola, que el sistema lamentablemente de salud ha vuelto a colapsar, ya no da para más, en particular en lo que es camas UCI. ¿Aguantaría la economía un segundo confinamiento? Después de lo que ya ocurrió en el 2020, casi 7 millones de desempleados en la época más dura, pobreza aumentando. ¿Aguantaríamos un cierre de la economía nuevamente? Bueno, yo creo que la idea de un cierre de la economía como el que experimentamos en marzo, abril, no debería ser una opción. Creo que hemos aprendido mucho acerca de esto, de cómo combatir el virus. Hemos visto experiencias de otros países, hemos visto nuestra propia experiencia, y creo que en donde debemos seguir enfocándonos como país son en los cuidados de distanciamiento social, en el testeo, en el rastreo de contactos y en el aislamiento. Estas son medidas súper efectivas para combatir la transmisión del virus. Y no solamente lo digo desde un punto de vista economista, sino también desde un punto de vista social, porque ya hemos visto y hemos experimentado que el confinamiento tal como lo vivimos, no solamente, si bien ha ayudado a prevenir muertes, también tiene aspectos negativos. Creo que estamos en un momento en donde podemos combinar y podemos implementar medidas de cuidado que no lleguen a un confinamiento estricto y, en paralelo, que se siga recuperando la actividad económica de Perú. Perfecto, profesor Lavado, clarísimo. De hecho, algunos de los ejemplos de confinamiento que se están dando en Europa son, si bien parece que las noticias llegan como confinamientos estrictos, son confinamientos en donde se permite a aquellas personas que no pueden hacer teletrabajo ir a trabajar. Ajá. Entonces, no son, no son... Que es muy distinto. Yo creo que los mensajes y las lecciones que vienen del hemisferio norte deberíamos tomarlas y contextualizarlas al caso peruano. Perfecto. Igual, en el contexto de la vacunación, también no se trata solamente de copiar de lo que vemos en el hemisferio norte, sino también contextualizarlo para el caso peruano. Acá tenemos una... Hemos tenido una heterogeneidad en los procesos de infección entre regiones. Sí. Tenemos una diferencia en la transmisión del virus entre zonas urbanas y zonas rurales. Entonces, eso se debe tomar en cuenta y estamos a tiempo para la planificación y la implementación de la vacunación en nuestro país. Perfecto, profesor Lavado, muchas gracias. Muchas gracias por estos comentarios y estas explicaciones. El economista y especialista en temas de salud de la Universidad del Pacífico, además de la maestría de Economía de esta universidad, el profesor Pablo Lavado. Vamos a ver si...